Hola, soy la doctora Cristina Rodríguez. Desde el DIF Estatal, seguimos trabajando para ti. Por indicación del gobernador, continuamos entregando apoyos a quienes más lo necesitan. En esta ocasión, los beneficiarios son los choferes de las rutas del área metropolitana. A cada representante de cada una de las rutas, se les entregó el apoyo alimentario para que lo distribuyeran entre todos los choferes, checadores y personal operativo de esa ruta, ya que ellos nos ayudan a mantener la movilidad de nuestro Estado. Sociedad y Gobierno, seguimos trabajando unidos.